El concejal socialista Manuel Martínez llevaba los derechos de los estudiantes por bandera, al menos hace unos años, cuando estaba en las trincheras de la oposición. Pedía que se abriese una biblioteca municipal los fines de semana. Ya ha empezado el curso en todos los niveles educativos. Hay mucha gente en Albacete en este momento estudiando oposiciones. Y como siempre, otro fin de semana más que el alcalde de Albacete y la concejal de Educación tienen cerradas todas las salas de estudios municipales de la ciudad. No entendemos cómo, habiendo gente que las quiere usar y instalaciones en la ciudad, las tenemos cerradas y le impedimos que lo puedan utilizar. Un socialista reivindicativo que ahora está enmudecido. Lo decimos porque en seis meses no ha hecho nada por lo que defendió en su día. No se ha pronunciado por las reivindicaciones de quienes necesitan más bibliotecas abiertas los fines de semana. La verdad es que no es lo mismo hacerse la foto que te la hagan. Lo decimos por esta denuncia en redes sociales. Esta usuaria, suponemos que opositora, publicaba esta imagen de una cola inmensa para acceder a la Biblioteca de los Depósitos del Sol. Decía, una biblioteca abierta en toda la ciudad, 40 minutos de cola a 2 grados para conseguir un sitio para estudiar. A esta denuncia se suma otro usuario que asegura que el concejal Manuel Martínez, como decimos, se dedicaba a hacerse fotos en la biblioteca para denunciar en su día esta situación y que ahora ni está ni se le espera. A lo que la secretaria de Juventud de Socialistas sale en defensa de su amigo acusándole de que ni siquiera se ha molestado en saber qué áreas lleva ahora mismo en el ayuntamiento. Es cierto, Manuel Martínez no lleva esta cartera, pero podría tener un poco de decoro por solucionar lo que en su día denunció y que ahora su equipo de gobierno sigue haciendo. La hemeroteca pone entre la espada y la pared a este concejal socialista, un concejal que tiene todo hecho en esta vida. Forma parte del clan de los Martínez. Su carrera política la ha heredado de su padre, el socialista Antonio Martínez. Con lo reivindicativo y pasional que es Manuel Martínez por los derechos que defiende a Ultranza, debería aplicarse el cuento. Pero ya lo dice el refrán, no es lo mismo llamar que salir a abrir.